¿Qué tal? ¿Cómo están sus Mercedes? Espero que se encuentren bien, espero que estén cuidados y que no se me hubieran enfermado en esta semana. Bienvenidos a estas tertulias o charlas entre amigos de este, su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Dominguez y como siempre, los saludo con el gusto de todas las semanas. Y me gustaría platicar con ustedes en esta charla, bueno, llamen que el canal es básicamente un canal de estilo, de estilo, es decir, que abarca sastrería, etiqueta, buenos modales, urbanidad, moda y también muchas cosas de actualidad. Porque aun cuando en el mismo canal de Estilocracia tratamos temas de actualidad, tenemos otros dos canales, uno que se llama Infocracia y otro que se llama Cripicracia. En Cripicracia contamos historias de horror, de terror más bien, de miedo, para que se entretengan. Y en Infocracia sí publicamos temas mucho más serios, de ensayo, de ensayo de filosofía, de lógica, de semiótica, de semántica, cosas mucho más importantes. Porque finalmente, pues es, parte del estilo es justamente tener un, una plática que enriquezca. Y eso está respaldado siempre por un nivel académico de rango alto. Y ese rango alto se obtiene aprendiendo. Y nosotros entendemos que aprender es un proceso que toma tiempo, y tiempo no es exactamente lo que sobra hoy en día. Bueno, fue en la pandemia así, ¿verdad? Pero en general, perdón, hablando, hablando en términos generales, el, no hay tiempo. Esa es la verdad de las cosas, no, no, el tiempo no alcanza para que uno se prepare. Yo le aseguro que todos quisiéramos tomar, por ejemplo, un diplomado de apreciación del arte, como yo lo tomé en algún momento, o de semiótica, como el que tomé. En fin, una serie de diplomados se toman en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, y en todas las facultades, ¿eh? Y eso nos enriquece y nos da un bagaje amplio que nos permite hablar de todo. Porque en el estilo, así como la ropa tiene que reflejar nuestra personalidad, y tiene que decir quiénes somos y qué somos, no es solamente la ropa. Realmente, si nos despojan de la ropa, lo que va a hablar de nosotros es lo que somos y lo que sabemos. Y entre el saber, bueno, desde luego está el saber expresarse con claridad y con precisión. Bueno, todo eso también se aprende. Es como el estilo. Por eso es que algunos temas que tocamos aquí siempre llevan un trasfondo. Porque aunque sean temas de moda, procuramos darles un enfoque que es un poco más profundo que la simple frivolidad de modas y cosas así. Porque no queremos ser frivolos y no queremos que ustedes lo sean tampoco, ni queremos aparentar frivolidades en temas que pueden ser serios aunque sean moda. Y justamente de eso me gustaría platicar con ustedes porque ya ven que la generación que creció en tenis desde hace varias décadas, la gente que nació en los años 70s, 80s, los 80s, los 80s para acá, pues crecieron en tenis. Y la gente que ha crecido en tenis no tiene que ponerse zapatos. Se los ponen eventualmente para alguna cosa muy formal, pero en su vida cotidiana solamente usan tenis. Razón por la cual los fabricantes de tenis vieron el enorme filón de negocio que eso significa. Se han dedicado a sacar modelos y modelos y modelos de tenis con innovaciones de esto, innovaciones del otro. Bueno, en fin, que hay tenis para todo y para todos. Y hay tenis de calle, y hay tenis de vestir, y hay tenis atléticos, y hay tenis bonitos, y hay tenis feos, y hay tenis extravagantes, y hay tenis normales. Hay de todo, hay tenis geek, completamente geek o de nerds. Hay para todos los gustos. Y como los tenis se quedaron, los tenis eran los acompañantes de la ropa atlética, de la ropa deportiva, de los pants, las playeras deportivas, y las chamarras deportivas. Con sus capuchas, sin sus capuchas, pero todo era deportivo. Y además, en esta industria de los deportes, ha habido muchos avances en cuanto a los tejidos se refieren. Porque los tejidos que hay hoy por hoy, como en Under Armour y otras marcas, son tejidos muy particulares. Algunos son térmicos, unos permiten al cuerpo estar siempre retrascado. Otros impiden que se sude de más. Otros conservan un calor que es necesario para ciertas actividades. Hay muchísimas cosas, e incluso la industria de la confección formal ha tomado algunas de estas innovaciones para confeccionar su ropa. Hay una marca, una casa, que fabrica trajes para hombre, que se llama Daniel Hecter. Y ellos tienen ahora, con este nuevo tipo de fibras, unos trajes formales, además muy bien cortados, muy bien hechos. Que se llaman 37 y medio, porque cuando uno se los pone, entra uno a una cámara que tiene 37 y medio grados de temperatura, todo el tiempo. O sea que sí, para cuestiones de frío, de viento y demás, son ideales porque no les pasa nada. También hay en este tipo de fibras, las fibras que ya las tenía Brooks Brothers hace mucho. Pero las fibras para las camisas que no se planchan nunca. Se lavan, se cuelgan y eso es todo, pero no hay que plancharlas. Lo que es una verdadera ventaja en muchos sentidos. Porque cuando los hombres o las mujeres viven solos, no hay tiempo para todo. Y como casi todos los que viven solos también trabajan, pues lo último que quieren es llegar a su casa a cocinar y a lavar ropa y a planchar. Quieren todo de otra manera. Por eso es que la ropa deportiva, viéndolo así, se mudó hacia la ropa de calle. Y hoy por hoy, tanto para mujeres, básicamente para hombres, que es de lo que yo he visto y de lo que quiero hablar, pero también para las mujeres, a las chicas, las chicas también andan así. La ropa de corte atlético, de tipo atlético, de imagen atlética, se transfirió al concepto de ropa de calle. Espérenme, te va a pasar una patrulla. ¿La oye? Si aquí a la vuelta de mi casa están las estrellas de seguridad de la de policías, no de seguridad, sino de la policías del DF, así que la calle de Liverpool. Y al transferirse, obviamente es exactamente igual de imagen que la ropa atlética. Uno, pues al verlos, uno piensa que trae puestos unos pants tal hombre, y no. Trae unos pantalones que parecen pants, con el mismo tipo de fibras, a lo mejor con un calibraje diferente o con otras cualidades diferentes. Pero es la ropa atlética basada a un concepto de ropa de calle. Y de alguna manera, pero nada más se ve más alegre, se ve bastante bien. Pero de alguna manera rinde y da mucho más confort. En algún tiempo, de varias décadas atrás, hacia incluso estos días, pues los jeans eran imbatibles. Completamente imbatibles. No había forma de desplazarlos, y de hecho no hay una forma adecuada de desplazarlos. Siguen siendo la prenda favorita. La imagen de tenis, jeans, playera, ni un suéter o una chavarra. Es la imagen de todo, en todo el mundo, para muchísimas personas que así les gusta vestirse. Pero esta tendencia de la ropa tipo atlético, en estas fibras y estos tejidos nuevos, es mucho más cómoda que unos jeans. Yo me probé unos de esos pantalones que de luego ni me los compré ni los pienso, y no los pienso comprar ni los usaría nunca. Pero sí son cómodos. Cómodos en todo sentido. Para agacharse, para ponerse en cuclillas, para levantar una pierna, son ideales, porque no, de ningún modo lastiman ni estorban a los movimientos bruscos, a los movimientos violentos. Son beberas muy cómodos. Y me parece una buena idea, pero también me queda muy claro que es ropa completamente informal, pero totalmente informal. No puede servir de ningún modo para un evento formal. Yo le aseguro a usted, estilo carta, que si tiene que ir a una junta de accionistas o a vender o comprar algo, no se va a presentar en esa ropa. Y si lo pensaba hacer, no lo haga. Porque le resta seriedad, le resta confiabilidad, le resta personalidad. Se va a ver como un chamaco. Y usted no quiere verse como un chamaco cuando se trata de firmar un contrato. O de obtener algo que es importante ya para su futuro. Por eso creo que es ropa completamente informal. Y mi otro punto de vista, es totalmente mío, eh. Respecto de estas prendas, que son muy cómodas, es que esta vida de confort está bien. Bueno, yo creo que no hay por qué elegir el camino largo y difícil cuando se puede tomar el camino fácil y corto y se llega al mismo resultado. Y a los mismos efectos. Sí, se obtiene lo mismo. Pero cuando las cosas son tan fáciles, miren, cuando yo estudiaba, si yo quería conocer la raíz etimológica de una palabra, tenía que buscar un diccionario de etimologías. Si yo quería saber qué cosa era, lo que fuera, sí. Tenía que tomar la enciclopedia, un diccionario enciclopédico y buscarlo. Y leerlo. Y leerlo y además apuntarlo. Para que no se me fuera a olvidar y ya tener lista la minuta de lo que estoy aprendiendo y de lo que voy a presentar en un examen. Pero hoy por hoy, pues, Google lo resuelve. Quieren saber cuáles son los sinónimos de tal palabra. La abren, nada más la googlean, ponen la palabra tal, sinónimos para esta palabra y automáticamente le despliegan un montón de sinónimos. Igual si quieren saber la raíz etimológica, traen raíz etimológica de tal palabra y Google la despliega. Y Google prácticamente tiene todo. O sea, ahí está todo. Sería muy raro que algo no lo estuvieran. Si quieren saber qué es física cuántica, no tienen más que googlearlo. Pero en mis tiempos, si queríamos saber qué era física cuántica, teníamos que ir, ya no digo a una enciclopedia, teníamos que ir a la facultad de ciencias y pedir una entrevista para que nos explicaran qué era física cuántica, porque no había manera de saberlo. Y hoy por hoy, pues todo eso es mucho más sencillo y muy fácil y qué bueno. Pero, ¿hasta qué punto esta facilidad y este confort que nos brinda la modernidad y todas las cosas nuevas, ¿hasta qué punto realmente es positivo? Es bueno, es bueno, si no aprendemos a manejarlo. Porque aparentemente va a generar, está generando, si no es que ya generó, toda una generación de algodones de dulce. Pues para qué se mueven, para qué se esfuerzan, para qué hacen nada. Ya está todo. No tienen que hacer nada, está todo, absolutamente todo. De hecho, por ejemplo, incluso si queremos cocinar, pues googleamos la receta. Y si está muy complicada, pedimos la misma receta, pero en términos sencillos. Y si vemos que están pidiendo los ingredientes que no hay en México, pero con ingredientes en México, anotamos y nos sale la misma receta con ingredientes en México. O sea, todo eso nos facilita mucho la vida, pero ¿hasta qué punto lo vamos a aprovechar? ¿Hasta qué punto vamos a aprovechar estas ventajas de la modernidad? Y no vamos a caer en generaciones de algodón donde todo les molesta, todo les disgusta, todo les hace enojar, nada les satisface, porque nada les ha costado trabajo. Y esa es la verdad de las cosas. Eso es lo que quiero que pensemos hoy por hoy, porque es algo que me preocupa. Hoy sí quiero, y todo el equipo de Estiloplasia, Juan Alevarán y este escribidor, queremos ampliar este tema y hacerlo completo como un libro, como un audiolibro, como un libro en sí, como un ensayo sobre los efectos de la vida de confort y de los inventos de confort. Y a ver qué pasa. Vamos a ver, yo les voy a esperar sus comentarios, por favor, ayúdenos. Yo ya no tengo contacto con generaciones tan joven. Juan Alevarán es mucho más joven que yo, pero tampoco tiene contacto con ustedes, porque ustedes en su gran mayoría son hombres de 40 años y mujeres de 40 años para abajo y otras porciones de 40 años para arriba, pero una notable mayoría son menores de 40 años, es más, desde 14 años. Pero nuestro contacto es un contacto esporádico y casi, casi informal, porque es en esta vía, en la vía del canal de estilocracia, y no tenemos un contacto real para poder decir, los jóvenes son así o son de otra manera o les gusta tal cosa o van a optar por ser de esta manera. No lo sabemos, pero ustedes sí, si nos lo dicen nos van a ayudar muchísimo, porque este es un trabajo de campo y podemos de esa manera hacer un buen ensayo para que todos tengamos acceso a él. ¿Les parece bien? Lo haremos así. Y ahora la receta. Ya ven que ya les prometí que les daré una receta para todos los que son solteros y que no quieren cocinar. Miren, un baguette, un pan baguette, lo cortan en rebanadas más o menos del grueso de mi dedo. Compran aceite de olivo extra virgen, fino, caro. Lo vayan a comprar un aceite que no sea extra virgen y que no esté certificado como aceite de olivo puro extra virgen. Y un frasquito o dos frasquitos de anchovas, de anchovas españolas. Tres jitomates. El jitomate lo reabramos en partes delgaditas y las partimos en dos para que sean como medias lunas. En un platón vamos a poner en medio las rebanaditas en media luna del jitomate. Bien, y los montaditos de baguettes, les ponemos una cucharada de aceite de olivo bien esparcida que se absorba por el algodón, por el migajón, perdón. Y encima una o dos anchovas. Esto es un bocadillo fino, elegante y rico. Y además hay que acompañarlo con un vino muy seco. No un seco, extra seco, porque se hace una denominación para champán y a veces para vinos blancos que significa dulce o más dulce. No, vino seco, blanco, seco. No seco ni extra seco, sino seco. O un vino tinto fuerte, de un buen cuerpo. Para poder compensar la intensidad de los sabores del olivo y de la anchovas. Y para bajar un poco el sabor, una rebanadita de jitomate. Y tienen ustedes unos bocadillos para una cosita muy informal entre amigos. Para que no tengan que cocinar y quedar bien, quedar como quieren quedar con sus amistades. Y la anécdota de hoy. No quiero contar mis anécdotas, porque no me quiero balconear yo solo. Sí tengo muchas, pero me da pena contarles la mera verdad. Pero les voy a contar una de Sir Winston Churchill. En una reunión de tipo social, estaba Winston Churchill con su esposa. Y le pidió una taza de té a su esposa. Y una señora que estaba allí y que no quería a Winston Churchill para nada, de hecho no quería a los Churchill, le dijo, si yo fuera su esposa, le pondría veneno a ese té. Y Winston Churchill, impávido, sin alterarse, lo voltea y le dice, si usted fuera mi esposa, yo con mucho gusto me tomaría ese té. Así era Don Winston Churchill. Amigos, muchas gracias por su atención. Espero contar con sus comentarios, pero de verdad espero contar con ellos para que nos ayuden a hacer este trabajo de campo y podamos hacer un buen ensayo al respecto. Vale, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.